Cuando decimos extraoficial porque hay que llegar todo, pero acaban de observar, estamos viendo las imágenes, fue una llegada increíble y hay dos competidores ahí que, Julián y Catriel, que vinieron juntos y ahí cruzaron el arco, pero extraoficial, podemos decir que el ganador del desafío, Río Pinto, es Catriel Soto, el referente sin dudas, el ganador, el ciclista, la persona que lleva al desafío Río Pinto, lo más alto de América, fuerte la paga, aplauso para Catriel, y sin dudas, para Julián también, que nos ofrecieron un espectáculo milimétrico, milimétrico, mínimo, me dice el negro acá que está ahí fiscalizando, este Oscar, el negro Camerón, que es el comisario que fiscaliza que todo este orden, que todo sea que puede ser, porque acá hay reglas, hay reglamentos y sin duda hay que cumplirlos, así que negro, lo miraste, oficial acá el comisario, Oscar Calderón, dice que extraoficial, después chequearemos y nos diremos ya formalmente de alguna manera. Gracias. 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 Los tantos equipos que han dicho presentes en esta nueva edición. Más competidores. La expectativa la decíamos con Pablo recién. También en lo que será la llegada de las primeras damas. Vamos. Tomando la última curva. Vamos. Tomando la última curva para la recta final hacia la llegada. El aplauso el público. Vuelta arriba 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 arriba. Es un aplauso. Gracias por este esfuerzo. Gracias por estar un año más. Vuelta vamos. Un desplazo final a energía apura. Ovación. ¡Felicitaciones! ¡Vamos, no se cae saliendo! Lo decíamos, es para absolutamente todos. Con el 3604, culminando. Acaba de pasar Juan Pablo Pereira. Fuerte el aplauso, cuatro veces ganador de la General de Río Pinto. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Gracias, negro, con el dato espectacular. Juan Pablo haciendo un excelente labor, una vez más, una nueva edición, desafío Río Pinto. Nos ponemos atentos a Más Arribos. Y dale ritmo, Fede, por supuesto. Fede Bisey, en los controles. Arriba, ¡vamos, vamos, vamos! Más Arribos, esa es la fiesta. Te querías vivir. Desafío Río Pinto. ¡Vamos! Son decenas de fotógrafos, medios de prensa. Aguardando en las últimas fórmulas a los competidores. El día se presta para la mejor foto, la mejor imagen del video. Esas tomas del vlog que estuvimos apreciando. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo soñaste y acá estás En los dramas finales De competencia Con el aplauso del público maravilloso Que te recibe Imprimimos energía para estos metros finales Para llegar A la línea final Que propone el desafío Río Pinto 20-24 Río Pinto 20-24 Seguimos apreciando a más competidores En el circuito Mientras que seguimos agradeciendo A toda la gente del sonido Alejandro Lopasso A todo el equipo Tremendo equipo Los amigos que tenemos En todo el complejo Gabriel Furman con las pantallas Espectacular también a todos Agradeciéndoles a la multimedia A Leon Ruffini Andy Sosa Capitaneando Un enorme equipo Que vamos a estar saludando Absolutamente a todos Excelente trabajo Ya estuvimos disfrutando De los compactos Que nos fueron mostrando la fiesta Que comenzó el viernes Con jornadas frías Con el eco de lluvia Pero miren como terminamos Aún así Fue una fiesta igual Hola Pablito Sin dudas Disfrutamos de una fiesta Y le pusimos Al clima es lo único Que uno no puede manejar Pero sí El clima de uno La energía de uno Sí depende de nosotros Así que Estuvimos dándole ahí Mucha pelea El viernes Y un poquito también El sábado temprano Con un clima que Nos amagaba ahí A un clima fresco Con lluvia Y además Pero miren lo que es Este día De desafío 3.5 Se viene un nuevo ciclista El aplauso De todos los que estamos Va a ser la mejor música Para este lado Que va A agradecer sin dudas Se acerca a la tribuna Y se lleva Todo el aplauso ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! De emoción a pleno, Pablo No es para mí Ojos al cielo Brazos al cielo Y el agradecimiento De poder cumplir De poder estar De poder disfrutar Imagino que debe ser maravilloso Esa calidez de la gente El público que recibe Me viene a cabo Para escuchar el aplauso A ver cómo se siente De este lado A ver qué lindo Cuando viene Hay un ciclista Otro deportista Pero por sobre todas las cosas Como decimos Ahí pedaleando Hay una persona Que tiene una historia Que se preparó Que entrenó Para este momento ¡Felicitaciones, loco! ¡Bienvenido! ¿Estamos atentos? Yo les voy a decir Junto con Dani Ahí cuando Tengamos Otra de las motos Que va a estar liderando La competencia Con las damas Con las mujeres ¡Bienvenido a la desafía De la pedo Pinto! ¡ Britney! ¡Bienvenido a la y y y y ¡Aplausos por vos acá! Porque son dos los que van llegando ¡Felicitaciones! ¡Buenvenidos! ¡Con la cabeza y el pecho bien en alto! ¡Viva el frente, loco! ¡Disfrutad de la llegada a los últimos metros! ¡Atención, Pablo! ¡Tenemos votos a la vista! ¡Estaremos frente a las primeras competidoras en culminar! ¡La edición 2024 de la desafío de Río Pinto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cantidad de competidores, bien que lindo, pasando, sacando 5, agradeciendo, felicitaciones, 1.254 cumpliendo el objetivo de correr el punto como dicen los ciclistas. Con el jersey ahí de vuelta, acaba de cruzar el amigo con el jersey de vuelta. Ahí está nuestro ciclista representante también de el medio, que acaba de cruzar también y ahí viene, vamos, bienvenido, ahora el barrito va a cruzar el arco, que bueno que está acá, que lindo, siempre cerca de la gente el barrito, siempre saludando y eso está muy bien. Mirá como piden aplauso, mirá como piden aplauso, mirá como piden energía para llegar, para cruzar. Felices Ivana Vista, no para ustedes, viste como se tira. Ahí está el último milímetro, hasta el último instante, dando todo, no se afloja acá, no se afloja hasta cruzar, es más, siguen con la energía ahí, que lindo. ª Música Un cuatro más duras que ha sido la competencia Sacamos Eso último, la energía para este tramo final Metros finales Saludos al público, saludos al público Felicitaciones 844 también Turullán Uno de los sponsors que acompaña a este biker Vamos, metros finales El aplauso del público presente Finaliza también Competidor 1547 Vamos, vamos, vamos Aplauso eterno Felicitaciones chicos Completando el equipo también El desafío pinto 2024 Más competidores tenemos En los últimos metros del circuito Vamos, muchachos Tramos finales así, mira, incluido energía Esa es la actitud Luego llegamos Vamos que concretamos Ahí está Saludos Cada uno con su cabal aquí Qué hermoso eso, es maravilloso Te percataste el detalle Sí, sí, sí Y lo que pasa después que cruzan el arco Es algo realmente muy lindo, Dani Porque es el afluje Donde el cuerpo vuelve a la calma Donde uno empieza a ver todo lo que pasó A lo largo de estos kilómetros Y nosotros tan, pero tan lindos y tan desafiantes Terreno junto Así que, acá del otro lado Nos espera Más familia Más aplausos Y también la delatación Y sin dudas Lo más esperado Que la medalla Me encanta esperar a Pablo Cómo se está portando esa tribuna Mira, cabeza, cabeza Realmente Cuántos finales así hoy Cuántas definiciones así Me encanta esa tribuna Cómo se está portando Gracias chicos Porque eso es lo que hace falta El aliento En el momento final de completar Como decía Pablo Habría que ver y poder descubrir Sería maravilloso Cada una de las historias detrás De estos competidores Quienes vienen buscando Esos logros deportivos Y que dentro del profesionalismo Están trabajando hace mucho tiempo Como aquellos que sueñan Que esta primera vez Tenga este final Así que para todos es valido Felicitaciones Mira Pablo Atención Estoy, 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 estoy Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá Hay mucha emoción Estoy de este lado Estoy de este lado Vamos a dejar que se abracen acá Porque hay mucha emoción Porque lo íbamos anunciando Hay que chequear todo Obviamente oficialmente Acabamos de vivir Uno de los momentos Que estamos esperando Las damas Las mujeres Están llegando Al desafío Amigo Pinto Y acá Se emociona La chiquita Cantelmi Que dice Acá estoy Una vez más En el desafío Amigo Pinto Se lleva a lo más alto Junto a Benzo En este caso La chiquita Cantelmi Que vuelve A lo más alto Sin dudas En este desafío Amigo Pinto Carlos Maldonado Que ingresaba En segundo lugar Pablo Carlos Maldonado Se saludaron recién Chiquita Cantelmi Con Carlos Maldonado La uno Y la dos Chiquita Cantelmi Que gana Por tercera vez Si no me equivoco De tener los datos El desafío El mío Pinto Atención Atención Más arriba Fuerte aplauso Pablo Vamos 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 Metros finales Acá va a ingresar Pablo También Pablo Ceballos Acá va a Río Pinto Con esto Ceballos Llega Carlos Coloma Atención Pablo Carlos Coloma También Llegando Vamos A Bajame la música Porfa Acompañado Con Miguelito Hidalgo Mirá Mirá Que llegá Inolvidable Chimbada Recitada No A ver Bajame la música Estoy con Carlos Maldonado Claro Vamos a hablar Con Chiquita Cantelmi También Lo que quieras decir ¿Qué te llevás De este nuevo desafío El Río Pinto? Nada La verdad Con mucha emoción Me agradecida La primera vez Que Quiero Sobrinar A verte Tú Me Arman Y A ti Que Es Un 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 que llega en tercera posición Inés, felicitaciones también ahí vas a estar muy cerquita de Pablito Colombo bienvenida Inés, bienvenida, felicitaciones y Chiquita Candemi junto, creo que se van a dar un lindo abrazo ahí un saludo también con Inés, venga es una buena foto también para este gran equipo las mujeres ya dicen presente en el pinto Carlos Pérez Cruzaco, el arco de la lagona de la última edición bienvenida Charo, felicitaciones va a acabar la música Fede, nada más estamos en vivo recibiendo sin dudas a todos los que vamos viendo y tratando de tener algún testimonio cortito porque tienen que aflojar Chiquita Candemi se mete en lo más alto del desafío de Teo Pinto ¿cuándo estás? nada emocionada porque todos saben que el año pasado lo viví en la bandera y todos me agradecieron mucho por la filmación y todo y yo solo empecé a abrir y correr de nuevo uno cuando tiene tantas sesiones después puestas en la cabeza vuelve a creer en mí y yo venía apretando competencias en mi vida acá está muy bueno en él uno no fue de soñar, ¿no? la gente le enviaba buenas leyes al día mi hija me decía ma, visualizate ojo y hoy le dedico esto a ella a mi equipo que no dejó de creer en mí ni su esposo y sobre todo a la gente que me quiere en las redes y me da tanto feliz todo el tiempo todos a las veces gracias y es un placer y a seguir soñando fuerte Never Pony siempre llena lo perdi así se lo dijo esa la chiquita Candemi que acaba de cruzar el arco y se va a lo más alto del podio gracias a todos por acompañar este lindo momento a las tres mujeres las tres damas ya están acá con nosotros y venimos a llegar al resto también así que esto continúa acompañando los podios pero también a los que vienen un poquito más atrás dale Pony continúan los arribos Pablo habrá que ver después categoría por categoría varios finales inciertos, ¿no? de no poder saber porque muchos entran a la par les puedo asegurar que es vibrante varias de las llegadas que hemos tenido en lo que empieza a ser la definición del desafío 2024 Río Pinto ¡Aplausos! 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 mirá la que es esto mirá la que es esta llegada si no aplaudimos esto ¡Qué lindo momento! ¡Qué locura la que estamos viviendo! y mientras van llegando hay más competidores Tenemos información para contarles también, información importantísima para contarles, vamos a dejar el aplauso primero para esta llegada linda, las banderas argentinas, que lindo que estén ahí, levantándose en las tribunas para recibir a los competidores, que bueno, bienvenidos. Bueno, lo tenemos que oficializar ahora mientras van llegando y van a seguir llegando competidores, bajame la música un poquitito ahí nomás, hubo, por eso dijimos extra oficial la llegada y los ganadores en la general masculina, tenemos una modificación en lo que es la general masculina, lo tengo, mirá que linda llegada, perdón, pero hay llegadas lindas como estas, lo tengo a Oscar Carrerón, que es el comisario que está como responsable de todo esto, fueron a chequear, vieron todo, es verdad que Catriel llegó ahí primero, pero hay una modificación que la vamos a explicar brevemente para todo es necesario que todos lo sepan. ¿Cómo fue a Oscar Carrerón, cómo fue a Oscar Carrerón, yo quisiera que primero llegas, perdón, que digas vos, cuál es la modificación? ¿Cómo queda la general en los masculinos? El primero es Joaquín Plomer, el segundo Catriel Soto, y el primero Julián Barrientos. Los tiempos, 2.48, 0.9, 2.51, 22 y 2.51, 23. Y ahora explicar brevemente por qué hubo esa modificación. Bien, primero vamos a decir que siempre la clasificación es extraoficial hasta minutos antes de la premiación. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de reclamos, algún tipo de modificaciones, e inclusive lo que acaba de pasar con esta llegada. Obviamente que quien cruza la línea en primer lugar a veces no es el ganador de la clasificación general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han largado con diferencias de algunos minutos las otras categorías. Entonces, si el ganador de alguna de las otras categorías, inclusive puede aparecer otra sorpresa, ¿eh? Si alguno de los ganadores de las categorías que largan después hace mejor tiempo que el primero que cruza la línea, obviamente que la clasificación general va a salir por el mejor tiempo. En este caso, se presenta que el mejor tiempo lo realiza alguien que largó en la categoría el I. Por eso es que entonces que obtiene el mejor tiempo Joaquín Plomer de Alta Gracia con 2 horas 48 minutos 9 segundos y el segundo mejor tiempo es para Catriel Soto con una diferencia de 2 minutos y medio aproximadamente, 2 horas 51.22. Y el tercer lugar le quedaría a Julián Barrientos con 2 horas 51.23. Espero haber sido claro. Gracias en la voz de quien está a cargo de fiscalizar, el comisario que está siendo responsable de fiscalizar absolutamente todo y que todo sea como corresponde en una competencia sin duda de alto rendimiento, en una competencia donde hay muchas cosas en juego, está clarísimo. Así que gracias a Oscar el Negro Calderón, comisario oficial de Río Pinto, haciendo las aclaraciones. Subimos música, volvemos acá, continúan a llegar, Río Pinto, eche dale. Subimos música, volvemos acá, Río Pinto, eche dale. Subimos música, volvemos acá. ¡Vamos! ¡Renovamos ese aplauso! Gracias al equipo de acompañamiento, de seguridad, a la gente de Logística. ¡Mirá! Hermosa foto, hermoso video. ¡Vamos, chicos! ¡Mirá! ¡Importante pelotón! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Definesiones! ¡Con el libro de Acero sobre el final! Se quise incrementar los arribos. ¡Felicitaciones! ¡Salud a la tribuna! ¡Salud a la tribuna, mirá! Es lo que decíamos, deberemos vernos de categoría por categoría. de todas estas definiciones ahí está el chico felicitaciones de misión cumplida brazos en alto para completar desafío de Río Pinto 2024 y ya como lo veníamos anunciando muchos más competidores de las diferentes categorías de competencia que recordamos está en marcha vamos Freddy que seguimos ponemos fiesta esta tarde bien vamos a ir obviamente extraoficialmente siempre decimos esto por las cuestiones de lo que acaba de suceder aclarar que después puede haber modificaciones pero extraoficialmente en la general del desafío de Río Pinto 2024 en las mujeres la primera es Jessica Cantelmi de La Pampa la segunda es Carolina Maldonado de Colonia Coral y la tercera es Inés Gutiérrez de San Juan así estaría extraoficialmente el podio femenino en la general de Río Pinto vamos con mucha energía en los tromos finales línea de llegada el saludo a todos los equipos que volvieron a decir presente en esta edición desafío de Río Pinto por supuesto todas las empresas que nos acompañan más arriba más equipos vale ahí presente también bienvenido Felicitaciones para vos mirá que linda llegada mirá que linda llegada mirá que me empujan para adelante como inclinan el cuerpo para darle hasta el último instante la bienvenida a todos los competidores estamos viendo la gran fiesta que propone para América la cumbre desde Córdoba desafío Río Pinto edición 2024 y vos lo estás viviendo plenamente es una fiesta en un día maravilloso cuando alentamos a más competidores que están llegando vamos 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 es el trabajo final la alegría la sonrisa la mirada del cielo los brazos en alto gracias muchachos felicitaciones en un barco impresionante hermoso acuérdense las largadas que tuvimos el loco que viene recostado ya ahí con lo último de energía pero el corazón siempre el corazón empuja los últimos metros los últimos kilómetros se viene un lindo pelotón para alentar para aplaudir bienvenidos el salón entre compañeros y mudas ahí tirando uno con otro empujando para adelante y así va a ser Dani a partir de ahora uno atrás del otro cada vez más pegados vamos a tener llegadas cada vez más juntas más seguidas no solamente los ganadores nos están regalando llegadas lindas sino que también cada uno de los que vienen acá y cada uno está al lado con el atraso de adelante y es eso el deporte miren este pelotón miren este pelotón levantalo levantalo que si no aplaudiste ambas energías aplaudilo mirá 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 esto es el deporte esto es el desafío mi apinto claro porque doblarís en la bici escuchás el aplauso la voz y te decís la fuerza la fuerza sale de otro lado obviamente que si saben quién está viniendo porque identifican me tiran el nombre y nosotros lo nombramos ok a veces es difícil identificarnos obviamente porque están todos con casco vestido con suerte es complicado pero me pegan el vito por eso mira mirá no ahora 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 está esa riquita vamos todavía a meterle con todo che bienvenida felicitaciones en alto esas banderas argentinas que vamos a ver la tribuna con las banderitas en alto en alto en alto cuando vienen los competidores el aplauso el grito todo vale para alentar en el tramo final y de alguna manera agradecer y felicitar como lo decíamos antes por la misión cumplida por el objetivo se viene a mirar se viene a mirar se viene a mirar levanta el brazo mira como diciendo acá estoy en la tribuna Joan Frank está ahí venía a mirar che que lindo que está acá de nosotros mirá esta llegada mirá 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 por dónde Dani es justo ahí identificamos perfecto de estas tenemos conexión hoy veremos cómo se define por categoría lo decíamos también porque hemos tenido varias de esas llegadas como la primera que bueno dio que hablar dio que hablar impresionante le agradecemos a los deportistas a las personas a los ciclistas por este regalo tan lindo para el deporte para este desafío que yo pinto para todos los que estamos acá disfrutando de estas llegadas increíbles ya mezclándose un poquito las damas que van apareciendo cada vez más también ya tenemos los podios definidos esto es oficial las mujeres oficialmente ya no tampoco oficialmente porque como dijo el oficial ahí a cargo el comisario a cargo el negro calderón dijo todavía puede cambiar algo no se sabe pero bueno estaríamos en condiciones ya de definir los podios sería muy difícil pero en las generales obviamente por las cuestiones de los tiempos podría llegar a haber algún tipo de cambio vamos sacamos esa última cuota de energía que falta nada 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 estás completando el objetivo del río pinto 2024 que tiene celulares cámaras al barrio medio de prensa a todos muchísimas gracias participado Pablo recién comienza a ser numerosa la cantidad de ríos para todos hay aplausos para todos banderita para todos alegría reiteramos gracias un gracias enorme por estar en una nueva edición de río pinto pí Titanic pítaa tí pítaa para todos 190 tí pítaa 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 Que lindo cuando ellos aplauden, ellos también le agradecen con el aplauso a ustedes que están aplaudiendo los recibiendo los con la mejor energía. Como el loco que levanta el brazo y saluda, tira besos. ¡Qué lindo! Cada uno es ganador de su carrera, es así. ¡Ale, Mati! ¡Vamos, Matías! ¡Dale, Mati! ¡Ahí está! ¡No hablamos ayer del significado que tiene eso de escuchar la voz de un familiar, de un amigo! Imaginate cómo te dan agresía para completar la carrera que ya la tenés ahí a metro nada más. Brazos altos, felicitaciones para el 3.465 también completando su desafío. Lléguense el aplauso de todas las personas que estamos acá esperándonos Lléguense la energía, levanten los brazos, saluden Hagan lo que ustedes quieran, ahí está, es eso Bienvenidos a Río Pinto, el pecho viene al frente Nos vimos en alear, nos vemos llegar, eso nos encanta Y el loco te aprieta, ahí, mirá, 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 mirá Hice uno, cruce el narco y se saluda Pero qué lindo que es eso Bueno, numeroso pelotón llegando también Ahí lo vas a tener de frente, Pabito, superando la última curva para la recta final Se aplaude y se aplaude y se pica más, se aplaude y levanta, se aplaude y levanta Mirá, 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 mirá Ustedes también les gusta, eh Y claro, sí, es un espectáculo hermoso ver esto Es único Más arriba, más aplausos Gracias a todos Cumpliendo el objetivo del desarrollo del desafío de este año Diferentes equipos Vemos a la distancia, Pablo, un grupo Que viene dando pelea, eh En los metros finales Vienen buscando mejorar posiciones Aliento, 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 aliento Aplaudilo, mirá, mirá la rueda, mirá la rueda, mirá la rueda, ahí, aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo Mirá, mirá atrás, mirá atrás Aplaudilo, aplaudilo fuerte Así se llega, así se termina Dios Pinto Lejos de abandonar Lejos de abandonar Ahí dale un poco más Qué lindo Y esto es para para también, ahí, eh Qué lindo cuando el ciclista se tira para atrás, ¿no? Tira la espalda para atrás, abre los brazos Párate, hace el aplauso en el pecho Es un montón eso Mirá este pelotón A ver si levantan, si levantan los últimos metros A ver si levantan los últimos metros A ver si vete, 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 vete Dale, dale Vieron, vieron los dientes, ¿no? ¿Vieron los dientes? Ahí, apetitamos, ahí, ya fuerza con todo El aplauso para las mujeres El aplauso para las mujeres, che Con cuanta energía llegando a las chicas Felicitaciones, chicas Vamos, loquitas, ahí con la Gravel Vamos viendo las Gravel también, eh Qué locura Qué lindo Qué esfuerzo Para San Fernando Si no viste el pelotón Para mí Si levantamos el pelotón Levante, 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 levante ¡Vale, dale, 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 dale! Qué final que tenemos en estos grupos, Fablito Mirá Brazos en alta, alegría Objetivo cumplido Felicitaciones a todos Pensás, pensás, también Quiero creer Y no me olvidaste Porque yo tampoco Calio Que por esta coracha Pensás, también Y que estás, no me cansas Levante la cabeza Levante la cabeza Que ya está Miren el arco Miren el arco Ahí está Vení a este lado Vení a este lado Vení a este lado Ahí está Vení, vení, vení Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! Bienvenidos Al arco Vení o Pinto Vamos flaca Con todo, dale Bienvenida A cruzar el arco Con todo, flaca Vamos Vamos a levantar un pelotón Vamos a levantar un pelotón Eso nos gusta Ok, depende de ustedes también Levantá, levantá, levantá Levantá, levantá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Claro, todavía queremos más Queremos más Es así Nos van a acostumbrar ahora Nos están regalando llegadas Miren ellas Miren cómo vienen ahí Dale, dale, dale Levanten un pelotón